Muy buenas a todos chavales, yo soy Basicx y hoy estamos con un nuevo vídeo en el canal En este caso vamos a ver las nuevas skins filtradas en Fortnite Vamos a ver skins como por ejemplo una chica Omega, o sea una chica que está relacionada con Omega Vamos a ver robots que parecen cyborgs y también vamos a ver mochilas, bailes, nuevos chicos O sea, vamos a ver todo lo nuevo que se ha filtrado en Fortnite y que va a salir dentro de muy poquito Hice ayer una encuesta para ver si queríais ver un nuevo vídeo sobre estas nuevas skins filtradas que van a salir dentro de poco Y la verdad que muchísimas, pero muchísimas personas me dijisteis que si queríais verlas Así que chicos, aquí está el nuevo vídeo Antes de nada chicos, decir que si queréis próximamente nuevos vídeos para descubrir los secretos de las nuevas skins cuando salgan Pues básicamente quiero ver mucho apoyo en este vídeo Quiero que ese botón de likes, la verdad que se parta de tantas personas que le han dado Y quiero ver también muchas personas que se han suscrito en este vídeo Así que chicos, ya sabéis, dejarme un buen like en este vídeo y suscribiros al canal para no perderos ningún próximo vídeo Chicos, me vais a permitir que rápidamente vayamos a pisos con esta skin de presagio Que espero que me dé suerte Pase lo que pase, esto lo voy a subir Como si mato 18, como si me mata el primero que me vea Esto lo voy a subir Uh, se los ha comido literal Uh, que dices La que se ha llevado La que se ha llevado chaval Os imagináis que empezamos así de random Y ganamos la partida así Nada más con 3 kills en pisos O sea, sería brutal Y eso también brutal Que cierra en Alameda Jijiji ¡Hala chaval! Lo primero chicos Que es bastante importante Si tenéis alguna de estas 3 skins que están apareciendo en pantalla Tenéis una mochila o una nueva capa asegurada para vuestra skin Y esto es básicamente porque Epic ha diseñado nuevas capas y nuevas mochilas únicamente para estas 3 skins Ya que como hemos dicho anteriormente por el canal El perro de guerra tenía una capa Pero esa capa no era del todo una mochila Pues bien, ahora tienes una capa específica para el perro de guerra Que sería esta Otra para la aventura que sería la del medio Y otra nueva capa para la skin del Venturión Nueva skin que ya está añadida dentro del juego En este caso la única skin que vamos a ver en el vídeo que ya está añadida en el juego Es una especie como de robot o de cyborg Que me llama muchísimo la atención los ojos Porque son como circulares Y es como si soltase un rayo y fulminase a todos Entonces destacar de esta skin el color naranja Porque es muy poco habitual en las skins de Fortnite Los ojos, el pecho Que es como si tuviera algo dentro de esa armadura Que estuviera iluminado Y como digo que esta skin es básicamente una especie de cyborg Y bueno, simplemente destacar lo último de esta skin Que sería la mochila Que es una mochila bastante tocha Porque es como una especie de transformer Como una especie de nave Pasamos con la siguiente skin también legendaria Que se llama Criterion Y pues básicamente destacar también Que es como si fuera un cyborg Una especie de robot Pero en este caso tiene colores azul y naranja Que le queda bastante, bastante tocho Yo creo que podríamos decir a esta skin Que es como si fuera el carbono Pero en versión 2 Y bueno, tiene como una serie de luces en su cuello Y luego en los ojos Y también tiene como unas ruedas justamente en su pecho Que creo que es algo de decoración No creo que lo comprobemos hasta que salga esta skin en el juego Y también a la derecha vemos su mochila Una mochila bastante rara por así decirlo Porque es que es como si fuera una mininave o un dron Y que básicamente parece más que una mochila Una a la delta La siguiente que es una de las que más me gusta Es como si fuera Omega pero en chica También es muy parecido al anterior A Criterion Y bueno, también tiene como esas ruedas Que creo que son de decoración Y en este caso creo que tiene alguna que otra iluminación más la skin Tiene en el caso del casco Esa iluminación que también veíamos en Omega Y también por los hombros también tendría iluminación Básicamente esta skin es como si fuera Omega Con la armadura completa pero en chica Lo que nos lleva a que esta skin pueda ser customizable Que tú puedas por fases Al igual que pasaba con la skin de Omega y Carburo Quitarle o ponerle ciertas iluminaciones O ciertas partes de su armadura O incluso cambiarle ese color naranja Que tiene su iluminación A morado, azul, verde A todos los colores que se la podamos cambiar Y bueno, otra vez más vemos otra mochila Que en este caso es muy parecida a la anterior De la otra skin que no sé si estas dos skins tendrán algún tipo de relación Ya lo veremos cuando salga en el juego Ahora vamos a pasar de skins legendarias a skins raras Esta vez con motivo de la independencia de Estados Unidos Nuevas skins como si fuera un evento para meter en Fortnite Y que todos las podamos comprar Estas dos skins son para así decirlo Las más básicas, las más predeterminadas Porque como veis son básicamente las skins predeterminadas Pero con ropa diferente Ropa de los Estados Unidos Y la siguiente skin que también está relacionada con este evento Es este nuevo oso Que es de calidad épica También llevaría los colores de la bandera de Estados Unidos Y pues eso sería como una remodelación De ese oso amoroso que nos habían sacado en San Valentín Y tocando los últimos personajes del vídeo Vamos a ir con los detectives de los años 30 o 40 Estos detectives básicamente son tres Pero es que en esta imagen solamente os enseño dos Únicamente que a este chico pues le puedes poner el traje negro Y el traje verde Y es como si fueran dos skins diferentes Lo único que cambia un poquito el aspecto de la cara y demás Y pues eso, el traje ahora pasaría a ser de color verde En el tema de los nuevos a la deltas No me voy a detener mucho Porque es que básicamente han salido tres Uno que supongo que ya habréis visto Que es de la skin de Vertex Otro que es mi favorito Y que tendré que verlo en el juego Para ver si me lo compro o no Y que combina aspectos de Omega Y de la chica de Omega Como por ejemplo los colores y la iluminación Para hacer este nuevo a la delta Entonces esta la delta estaría en el conjunto De Omega y de la chica de Omega Y por último chicos Lo último que se ha filtrado de Fortnite Los nuevos bailes que tenéis en pantalla Vamos a intentar un poquito adivinar lo que hacen Porque es que el primero sinceramente no tengo ni idea Supongo que es un baile extraño O algo así Pero bueno El resto si que más o menos podemos intuirlo El segundo sería un Jonesy salvaje Haciendo el gesto con la mano de que te acercases El siguiente sería como una especie de águila Que supongo que agitará los brazos Y demás como si fuera un águila Después tendríamos un Dab infinito Que supongo que tú harás el baile Y se quedará esa posición en el juego Y por último tendríamos este personaje Que es como si tuviera una varita Y estuviera haciendo trucos de magia en Fortnite Pues nada chicos Hemos visto todos los ítems que se han filtrado en Fortnite Que si mochilas, skins, aladeltas, picos De todo hemos visto en este vídeo Por favor pasaros por este vídeo Que os está apareciendo ahora mismo en pantalla Porque son los secretos del presagio Que no sé que ha pasado Que Youtube no ha notificado o algo Porque ese vídeo no se ha visto casi nada Entonces chicos pasaros por este vídeo Yo me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!